El objetivo final de las criptomonedas es sustituir los sistemas financieros corruptos e ineficientes que tenemos hoy en día. Hasta ahora hemos visto un progreso asombroso hacia este objetivo. Los pagos descentralizados, el ahorro, los préstamos e incluso la inversión en acciones pueden realizarse directamente de igual a igual, sin intermediarios y sin necesidad de identificar las partes. Las aplicaciones descentralizadas que proporcionan estos servicios acumulan más de 100.000 millones de dólares en criptomonedas y su valor total bloqueado o TVL sigue creciendo día a día. Solo hay una cosa que impide que las criptomonedas sean adoptadas de forma generalizada y es la velocidad. La mayoría de las criptomonedas son demasiado lentas para soportar los miles de millones de transacciones realizadas por miles de millones de personas cada día. Aunque muchos proyectos de criptomonedas tienen la costumbre de presumir de la cantidad de transacciones por segundo que pueden realizar, las cifras que proporcionan rara vez resisten un análisis en profundidad. Por eso, hoy vamos a revelar qué criptomonedas son realmente las más rápidas y por qué. Antes de empezar, tenemos que asegurarnos que todo está en orden. Nada de lo que veas en este video constituye consejo financiero o de inversión. Se trata de contenido puramente educativo. Si eres nuevo en el canal, permite que me presente. Soy tu chica cripto y aquí en CoinBureau elaboramos alguno de los contenidos sobre criptomonedas de mayor calidad de todo internet. Criptomonedas, tokens, noticias y reseñas. Son videos tan buenos que si te despistas te preguntarás a dónde ha ido a parar tu día. Si quieres mejorar tu conocimiento sobre criptomonedas, suscríbete al canal y haz sonar esa campanita de notificación. El tiempo es oro, por eso hemos dejado unas marcas en la línea de tiempo del video que puedes utilizar para saltar a las secciones que te parezcan más interesantes si tienes prisa. No obstante, si lo ves al completo, aumentarán las posibilidades de que este video aparezca en las recomendaciones para alguien como tú. Ahora que ya estás preparado, vamos a ver lo rápidas que pueden llegar a ser las criptomonedas. A menos que seas completamente nuevo en el mundo de las criptomonedas, probablemente hayas oído hablar del trilema de las cadenas de bloques. Este trilema fue conceptualizado por el fundador de Ethereum Vitalik Buterin en 2016 y afirma que una criptomoneda solo puede tener dos de las siguientes tres características. Escalabilidad, descentralización y o seguridad. La escalabilidad se refiere a la capacidad de una criptomoneda de mantener su rendimiento incluso con millones de usuarios y transacciones. A efectos de este video, digamos que la escalabilidad es sinónimo de velocidad. La descentralización existe cuando hay cientos o incluso millones de ordenadores no relacionados en todo el mundo verificando y procesando transacciones de criptomonedas. Si te preguntas por qué es tan importante la descentralización, solo demostraremos este titular de 2018 cuando los 21 validadores de EOS congelaron 7 monederos en su cadena de bloques. La seguridad se explica por sí misma. Aquí se incluyen elementos como el mecanismo de consenso de una criptomoneda y el cifrado de su código. Para entender por qué no puedes tener las tres cosas, imagina que tienes una criptomoneda que puede manejar mil transacciones por segundo. Con ello se cumple la condición de escalabilidad. Digamos que esta criptomoneda también tiene mil ordenadores funcionando independientemente conectados a su red para procesar las transacciones. Con ello se cumple la condición de descentralización. Por último, supongamos que esta criptomoneda tiene un mecanismo de consenso de prueba de participación que es súper seguro porque requiere que más de la mitad de todos los ordenadores de la red confirmen cada transacción. Sobre el papel, has superado el trilema de la cadena de bloques y esto es lo que muchas criptomonedas han afirmado conseguir. Sin embargo, las cosas cambian muy rápidamente cuando toca lidiar con la realidad. Recordemos que nuestra criptomoneda tiene mil ordenadores conectados a su red repartidos por todo el mundo. 501 de ellos deben confirmar una transacción para que sea válida según el mecanismo de consenso. Cuando el número de usuarios y transacciones es bajo, esto no es un problema, pero cuando el número de usuarios y transacciones empieza a crecer, ya no es posible hacer que 501 ordenadores comprueben eficazmente cada transacción. Para que nuestra red ficticia de criptomonedas siga siendo operativa, tenemos que reducir el número de transacciones por segundo que el sistema puede manejar, reducir la cantidad de ordenadores conectados a la red o cambiar el mecanismo de consenso para que requieran menos ordenadores para confirmar cada transacción. Si elegimos la primera opción, sacrificamos la escalabilidad, si elegimos la segunda, sacrificamos la descentralización y si elegimos la tercera, sacrificamos la seguridad. En el caso de Bitcoin, el creador Satoshi Nakamoto decidió conscientemente sacrificar la escalabilidad para garantizar la seguridad y la descentralización. Vitalik y los otros fundadores de Ethereum adoptaron la misma posición al principio y Ethereum 2.0 probablemente sacrificará la descentralización para conseguir la velocidad que necesita para apoyar su ecosistema. Más adelante veremos el motivo. Las soluciones de capa 2 de Bitcoin, como la red Lighting, están diseñadas para mejorar la escalabilidad de Bitcoin al tiempo que aprovechan la cadena de bloques de Bitcoin para la seguridad y la descentralización. Las soluciones de capa 2 para Ethereum como Polygon hacen lo mismo con la cadena de bloques de Ethereum. La mayoría de las criptomonedas de alto rendimiento han optado por sacrificar la descentralización para ser escalables y esto podría aplicarse también a las soluciones de capa 2 que acabamos de mencionar. Veamos dos ejemplos rápidos. Polkadot tiene actualmente unos 300 validadores. Esto suena descentralizado al principio hasta que te das cuenta de que cada parachain que ejecuta contratos inteligentes de Polkadot solo utiliza 10 validadores. Del mismo modo, Polygon tiene técnicamente 100 validadores, pero la cadena plasma que realmente ejecuta las aplicaciones descentralizadas en Polygon solo tienen entre 7 y 10 nodos. Esto nos lleva a un punto importante que casi nunca se tiene en cuenta cuando se examina las velocidades de las transacciones de criptomonedas y es que no todas las transacciones son iguales. Transferir una criptomoneda o token de un monedero a otro no es lo mismo que ejecutar un complejo contrato inteligente en una aplicación descentralizada como puede ser un préstamo rápido de Aave. Hay muy pocas criptomonedas compatibles con contratos inteligentes que hagan una distinción entre sus transacciones de contratos inteligentes y las transacciones regulares cuando anuncian sus velocidades de transacción. Cuando se indaga en su documentación, a menudo se encuentra que las transacciones de los contratos inteligentes son significativamente más lentas que las transacciones regulares, suponiendo que se enumeren estas cifras. Es más, muchos de los llamados Ethereum Killers en realidad aprovechan una versión de la máquina virtual de Ethereum que está intrínsecamente limitada a 300 transacciones por segundo incluso cuando se ejecuta en un solo ordenador. Estas son algunas de las razones por la que dos de los mejores ingenieros de software de Cardano hicieron una presentación el año pasado titulada, citamos, mentiras, malditas mentiras y comparativas de TPS. En ellas se explicaba que las transacciones de criptomonedas son más bien paquetes de datos que señales en un sistema digital. Las cadenas de bloques de criptomonedas son básicamente como bases de datos que procesan y almacenan los datos de las transacciones. Por ejemplo, cada bloque de la cadena de bloques de Bitcoin puede contener un megabyte de datos, lo que equivale a un millón de bytes. El tamaño de la transacción media de Bitcoin es algo menos de 400 bytes. Si hacemos cuentas, esto significa que en cada bloque de Bitcoin caben entre 2.500 y 2.700 transacciones. Dado que un bloque de Bitcoin es minado cada 10 minutos, esto equivale a unas 5 transacciones por segundo. La razón por la que el tamaño de los bloques de Bitcoin es tan pequeño y su tiempo por bloque es tan largo tiene que ver con la seguridad y la descentralización. Cada vez que se crea un nuevo bloque, se añade un megabyte de datos a la cadena de bloques de Bitcoin independientemente del número de transacciones que haya en el bloque. No nos preguntes por qué. Así es como funcionan las cadenas de bloques. Esto significa que con el paso del tiempo, el tamaño de la cadena de bloques de Bitcoin aumenta. A día de hoy, la cadena de bloques de Bitcoin tiene un tamaño de unos 337 gigabytes. Cada ordenador que se une a la red Bitcoin necesita descargar este historial de transacciones para poder saber lo que está pasando y procesar las transacciones correctamente. Aunque aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin significaría que en cada bloque cabrían más transacciones, también haría que el historial de transacciones de Bitcoin creciera mucho más rápido. Analicemos un ejemplo extremo. Si cada bloque de Bitcoin tuviera un tamaño de un gigabyte, podría manejar 5.000 transacciones por segundo. Sin embargo, la cadena de bloques crecería tan rápido que solo los centros de datos más grandes podrían almacenar su historial de transacciones, lo que significa que solo unos pocos ordenadores podrían unirse a la cadena de bloques de Bitcoin. No solo eso, sino que cada uno de estos centros de datos tendría que tener la conexión a internet más rápida del planeta solo para seguir el ritmo de cada nuevo bloque que se mine. Del mismo modo, si se acelera el tiempo por bloque de Bitcoin a 6 segundos, se aumentaría a 500 sus TPS. El problema es que hacen falta más de 6 segundos para que suficientes ordenadores comprueben si las transacciones de ese bloque son válidas o no. Esto daría lugar a que la cadena de bloques de Bitcoin se dividiera en múltiples cadenas de bloques diferentes con historiales de transacciones contradictorios, lo que corrompería la red. Entendiendo que la velocidad de una criptomoneda es solo su capacidad para procesar y almacenar datos, se hace posible calcular la velocidad real de las transacciones de cualquier criptomoneda utilizando algunas métricas. Todo lo que necesitas saber es el tamaño de cada bloque, la frecuencia con la que se genera un bloque y el tamaño medio de las transacciones en la cadena de bloques de esa criptomoneda. Este cálculo es a veces más fácil de decir que de hacer, ya que algunas criptomonedas adaptan su tamaño de bloque para acomodarse a la demanda de transacciones. Una de estas criptomonedas es Monero, que puede tener un valor de TPS tan bajo como 4 y tan alto como 2.000 debido a su tecnología de bloques elásticos. Ethereum ha ido aumentando gradualmente el tamaño de sus bloques a lo largo de los años por la misma razón. Las TPS de Ethereum oscilan entre 15 y 17 y esto se debe a que cada bloque de Ethereum ocupa 51.000 bytes, un nuevo bloque se genera cada 13 segundos y la transacción media de Ethereum últimamente ha sido de unos 2.500 bytes. La cadena de bloques de Cardano puede manejar aproximadamente 200 transacciones por segundo y esto se puede calcular a partir de un tamaño de bloque de 2 megabytes, un tiempo por bloque de 20 segundos y un tamaño medio de las transacciones de 500 bytes. Obviamente la razón por la que las transacciones en Ethereum son mucho más grandes que las de Cardano es porque Ethereum tiene contratos inteligentes mientras que Cardano todavía no. Por suerte para Cardano, los contratos inteligentes no deberían atascar su cadena de bloques debido a su arquitectura de cadena dual que separa los datos de contratos inteligentes y los datos de las transacciones. Desafortunadamente para Cardano, un tamaño de bloque de 2 megabytes con un nuevo bloque cada 20 segundos significa que el tamaño de su cadena de bloques está creciendo rápidamente y eso podría convertirse en un problema para la descentralización dentro de unos años. De todos modos, lo mejor de este cálculo es que significa que el límite teórico de la velocidad de una criptomoneda está fundamentalmente fijado por la velocidad de internet a nivel global. De acuerdo con speedtest.com, la velocidad media de descarga es de 100 megabytes por segundo y la velocidad media de subida es de 50 megabytes por segundo. Si comparamos esto con los 2 kilobytes por segundo de Ethereum y los 10 kilobytes por segundo de Cardano, queda claro que hay mucho margen para que las criptomonedas aumenten su velocidad. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuán rápido es lo suficientemente rápido? La referencia de hecho para la velocidad en el mundo de las criptomonedas es Visa. Esto se debe a que se estima que hay 4 mil millones de titulares de tarjetas Visa, lo que hace que la red de pagos de Visa sea un buen modelo para la futura adopción de las criptomonedas. Mientras que el número de transacciones por segundo declarado por Visa es de 65 mil, Visa solo procesa alrededor de 2 mil transacciones por segundo en un día determinado. La única criptomoneda existente que se acerca a este nivel de rendimiento actualmente es Solana, que puede manejar entre 50 y 65 mil transacciones por segundo incluso para las transacciones de contratos inteligentes. Aunque no hemos probado la escalabilidad de Solana, el fundador de FTX y Alameda Research, Sam Bachman-Fried, sí lo ha hecho. Sam eligió Solana para albergar el proyecto de FTX, Serum Dex, específicamente porque era la criptomoneda que soportaba contratos inteligentes más rápida del mercado. Como puedes imaginar, Solana también ha tenido su cuota de problemas de red. Esto se debe a que tuvo que comprometer la seguridad para tener velocidades tan rápidas sin funcionar con un solo ordenador. Cuando se tiene en cuenta que las transacciones de Solana pueden alcanzar los 500 bytes, es fácil entender que está generando cantidades ingentes de datos en el historial de transacciones cada día. Aunque Solana solo lleva poco más de un año en funcionamiento, su cadena de bloques ya tiene un tamaño de más de 2 terabytes. Para poner las cosas en contexto, esto es más del doble del tamaño de las cadenas de bloques de las 10 principales criptomonedas en conjunto. Como hemos mencionado antes, esto constituye una seria amenaza a su descentralización. La solución de Solana a este crecimiento exponencial es externalizar su almacenamiento de datos a un proyecto de criptomonedas de almacenamiento descentralizado llamado ARWIP. Los validadores de Solana solo conservan los datos de las transacciones de los últimos dos días. Si quieres saber más sobre Solana, puedes ver nuestro vídeo reciente usando ese enlace de arriba a la derecha. Si crees que el caso de las criptomonedas está cerrado con Solana, me temo que te equivocas. Esto se debe a que la ejecución y confirmación de las transacciones son dos cosas muy diferentes. Seguramente te habrás dado cuenta de que cuando envías criptomonedas a un exchange, debes esperar un cierto número de confirmaciones antes de que sean abonadas en tu cuenta. Las confirmaciones son básicamente el número de bloques que se han creado desde que generaste la transacción. El primer bloque en el que se incluye tu transacción suele ser la primera confirmación. Y por supuesto, cada criptomoneda tiene un tiempo por bloque diferente. Para la mayoría de los exchanges, una confirmación es suficiente para que abonen tus criptomonedas, a menos que envíes Ethereum Classic a Kraken, en cuyo caso tendrás que esperar 40.000 confirmaciones, lo que supone aproximadamente una semana. Esto se debe a que Ethereum Classic ha sido objeto de múltiples ataques del 51% en el pasado. En esencia, estos ataques se producen cuando la red es manipulada por los mineros para abonar criptomonedas a sus cuentas. Los exchanges de criptomonedas siempre quieren asegurarse de que la transacción es definitiva antes de abonarla en tu cuenta y la probabilidad de que una transacción sea definitiva suele aumentar con cada confirmación. En el caso de Bitcoin, la probabilidad de que una transacción sea definitiva es superior al 99.9% después de 6 confirmaciones. Naturalmente, este número tiene que ser mucho mayor para cadenas de bloques menos seguras como Ethereum Classic. Lo interesante es que aunque Solana tiene un tiempo por bloque de 400 milisegundos, su tiempo de finalización es en realidad algo mayor. Esto tiene que ver con el elaborado mecanismo de consenso de Solana. Por el contrario, hay múltiples criptomonedas que ofrecen la finalidad instantánea de las transacciones. Entre ellas están Algorand, Ripple, Stellar, Cosmos y cualquier cadena de bloques que utilice el mecanismo de consenso Tendermint. Aunque todas estas criptomonedas son más lentas que Solana en términos de TPS, los exchanges pueden saber con seguridad que las transacciones procedentes de ellas son definitivas en el momento en que generan un bloque. Por eso, los tiempos de depósito de todas ellas en Kraken son casi instantáneos, mientras que un depósito de Solana puede tardar hasta dos minutos en Binance. No es sorprendente que esto sea así, ya que todas las criptomonedas que acabamos de mencionar están extremadamente centralizadas. Solo tienen una docena de nodos validadores que procesan las transacciones. Aunque estos umbrales de finalidad no siempre son necesarios para las transacciones, es probable que los comercios que acepten criptomonedas en el futuro utilicen puntos de referencia de finalidad similares a lo de los exchanges de criptomonedas actuales. Si quieres conocer todas las cosas geniales que puedes comprar con criptomonedas ahora mismo, asegúrate de ver nuestro vídeo al respecto, que está colgado ahí arriba a la derecha. Solo queda una característica por analizar en esta competición sobre la velocidad de las criptomonedas y es si estas velocidades de transacción suponen realmente alguna diferencia para el usuario final. Que una criptomoneda lleve un motor de 10.000 TPS o de 65.000 TPS bajo el capó es algo irrelevante y hay ciencia que respalda esta afirmación. Décadas de investigación en ingeniería sobre el comportamiento humano demuestran que cualquier respuesta que una persona reciba al interactuar con un ordenador en 0.1 segundos se percibe como instantánea. Si la respuesta llega antes de un segundo de la interacción, se nota pero no se interpreta como un retraso. Cualquier cosa que supere los 10 segundos es suficiente para que una persona se impaciente y empiece a hacer otras cosas mientras espera. ¿Cómo es la capacidad de atención hoy en día, verdad? De todos modos, probablemente te hayas dado cuenta de que cuando haces un pago con una tarjeta de débito o de crédito, normalmente tarda entre 5 y 10 segundos en completarse, incluso cuando se trata de un pago en línea. Muchas criptomonedas tienen tiempos por bloque que caen dentro de este rango, lo que pondría sus velocidades de transacción a la par de los sistemas de pagos tradicionales para el usuario medio sin tener en cuenta la finalidad. Seguramente también habrás comprobado que la mayoría de las transacciones de criptomonedas de monedero a monedero tardan más o menos lo mismo, suponiendo que no se trate de Bitcoin, Ethereum o un token ERC20. Esto parece algo bueno a primera vista, pero revela que muchos proyectos de criptomonedas están centralizados y probablemente carecen de seguridad. Bitcoin y Ethereum son lentos, por ello son seguros y descentralizados. Creemos que es la razón por la que la gente está dispuesta a pagar tantas comisiones por mover sus fondos en estas redes. Aunque Ethereum 2.0 aparentemente aumentará sus TPS a 100.000, lo que hemos explorado en este video sugiere que habrá que sacrificar la descentralización y la seguridad para conseguirlo. Recordemos, Ethereum 2.0 incluirá la fragmentación que consiste en dividir el historial de transacciones y los saldos entre varias cadenas de bloques llamadas fragmentos. Para preservar la seguridad, estas cadenas de fragmentos se conectan a una cadena de bloques central llamada Relay Chain. Según tenemos entendido, cada fragmento de Ethereum 2.0 solo tendrá unos 128 validadores en un momento dado. Estos se seleccionarán de forma pseudo aleatoria en función de la cantidad de ETH que tengan en staking. Esto es bastante descentralizado en comparación con otras cadenas de bloques de alto rendimiento, pero no está ni mucho menos tan descentralizado como la forma actual de Ethereum. Además, es probable que la comunicación y las transacciones entre estos fragmentos sean limitadas, sino inexistentes al principio. Podríamos terminar en un escenario en el que Ethereum 2.0 se componen en esencia de 64 cadenas de bloques aisladas con una seguridad y descentralización subóptimas. Este es el mismo problema al que se enfrentan actualmente Kusama y Polkadot con sus subastas de ranuras de parachain. Puedes aprender más sobre este tema haciendo clic en ese enlace de arriba a la derecha. El aumento masivo de la adopción institucional en las criptomonedas que hemos visto en el último año ha puesto la escalabilidad en el punto de mira, pero ha dejado la descentralización y la seguridad en la oscuridad. Somos conscientes de que hay personas mucho más inteligentes que nosotros que sostienen que el trilema de la cadena de bloques es un problema imaginario, pero por mucho que lo intentamos no vemos una solución al mismo. Siempre que encontramos una criptomoneda muy escalable casi nunca está descentralizada y rara vez es segura. Las criptomonedas que parecen tener las tres características nunca ofrecen el mismo rendimiento para sus transacciones de contratos inteligentes. Dicho esto, realmente creemos que Cardano tiene el enfoque correcto cuando se trata de abordar la escalabilidad. Adoptar la idea de que las criptomonedas no son más que sistemas informáticos distribuidos similares a internet ayuda a identificar cuál es realmente la naturaleza del problema de la escalabilidad y esto hace que las soluciones sean más fáciles de encontrar. El fundador de Solana, Anatoly Yakovenko, parece ser muy consciente de ello y la decisión de Solana de delegar su almacenamiento de datos es una prueba de nuestra percepción. El único cuello de botella real de Solana parece ser el almacenamiento de datos y eso es algo que puede solucionarse fácilmente a medida que el almacenamiento de datos sea más fácil y rentable dentro y fuera de las criptomonedas. Cuando combinas el acceso a los datos con velocidades de internet rápidas, de repente es posible tener cadenas de bloques que son realmente escalables, descentralizadas y seguras. Este parece ser la clase de futuro hacia el que nos dirigimos, pero de vez en cuando vemos algo que nos hace preguntarnos si vamos en la dirección contraria. Muchas de estas cadenas de bloques centralizadas de alto rendimiento se han convertido en candidatas principales para las monedas digitales de los bancos centrales, concretamente Algorand y Stellar. Parece que los gobiernos tienen el mismo enfoque de usuario final en su desarrollo de las CBDCs, los pasaportes sanitarios y otras tecnologías que rozan la distopía. Las tecnologías probablemente no serán muy seguras y definitivamente no estarán descentralizadas, pero mientras sean escalables al usuario final probablemente no le importará mientras le funcione. Es un pensamiento aterrador, pero el lado positivo es que la mayoría de las criptomonedas ya son capaces de alcanzar un rendimiento comparable al de los sistemas existentes para la persona media. En nuestro caso, hemos comprobado que las transacciones de Polkadot son increíblemente rápidas independientemente de si enviamos dot a, desde o entre, exchange. Juraríamos que hemos visto algunas transacciones llegar a 5 segundos, lo que obviamente es imposible dado que el tiempo por bloque de Polkadot es de 6 segundos. Lo único que realmente falta es la concienciación, la educación y las interfaces de usuario para que las aplicaciones no se parezcan al interior de un transbordador SpaceX. Esta tripleta plantea problemas aún mayores que el trilema de la escalabilidad en este momento y por eso estamos aquí. Si te ha gustado el vídeo de hoy, ya sabes lo que hay que hacer. Pulsa el botón de me gusta, dale al botón de suscripción y haz sonar la campanita de notificación. Si quieres más información de CoinBureau, puedes seguirnos en Twitter, TikTok, Instagram y unirte a nuestro canal gratuito de Telegram para recibir actualizaciones diarias sobre el mercado de las criptomonedas. Si quieres echar un vistazo a los temas que cubrimos en nuestros próximos vídeos, una buena opción es suscribirte a nuestra newsletter semanal. Por último, pero no por ello menos importante, puedes apoyar al canal comprando algunos productos de nuestra tienda. Si te parece bien, dirígete a la descripción del vídeo y sigue los enlaces a nuestras redes sociales, Telegram y newsletter semanal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en un Satoshi y hasta pronto.